¿Qué es la nabumetona? La nabumetona pertenece a un grupo de medicamentos llamados fármacos antiinflamatorio no esteroideos, ANIE, con elevada actividad antiinflamatoria y propiedades analgésicas y antipiréticas. ¿Para qué sirve la nabumetona? La nabumetona se usa para aliviar el dolor, sensibilidad, inflamación, hinchazón, y la rigidez causada por la osteoartritis, artritis causada por un deterioro del recubrimiento de las articulaciones, y la artritis reumatoide, artritis causada por la hinchazón del recubrimiento de las articulaciones. Pertenece a una clase de medicamentos llamados antiinflamatorios sin esteroides. Funciona al detener la producción de una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación. Dosis de nabumetona. En adultos. La dosis habitual es de 1000 mg al día, administrado por vía oral, en una única toma, con o sin alimentos. La dosis puede aumentarse hasta 1500 mg o 2000 mg por día como dosis única o en dosis fraccionada. Población pediátrica. No hay datos clínicos para recomendar el uso de nabumetona en niños ni en adolescentes. Pacientes de edad avanzada. No es preciso ajustar la dosis en los ancianos. Antes de comenzar a tomar nabumetona. Dígale a su doctor y a su farmacéutico si usted es alérgico a la nabumetona, aspirinas o antiinflamatorios sin esteroides de otro tipo como ibuprofeno, advil, motrin, inaproxeno, aleve, naproxin, o a otros medicamentos. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes. Dígale a su doctor y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin prescripción, vitaminas, suplementos nutricionales y productos fabricados a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar los medicamentos enumerados en la sección de advertencia y cualquiera de los siguientes, inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, ECA, como venacepril, lotensin, enlotrel, captopril, enalapril, vasotec, envaseretic, focinopril, lisinopril, encestoretic, muexipril, unibasque, perindopril, aceon, emprestalia, quinapril, acupril, enquinaretic, ramipril, altase, y trándolapril, mavic, en tarca, antagonistas del receptor de angiotensina como candesartán, atacán, en atacanda H7, heprosartán, tebeten, irbesartán, abapro, en avalide, dosartán, cosahar, en isahar, olmesartán, benicar, en azor, en benicar H7, en trivenzor, telmisartán, micardis, en micardis H7, en tuinsta, ibalzartán, en exforge H7, medicamentos orales para la diabetes, diuréticos, pildoas de agua, litio, litovid, fenitoína, dilantin, fenitec, imetotrexato, o trexup, rasubo, trexal. Su doctor puede necesitar cambiar la dosis de sus medicamentos o vigilarle cuidadosamente para evitar efectos secundarios. Dígale a su doctor si tiene o alguna vez ha tenido asma, especialmente si frecuentemente tiene congestión o secreción nasal o pólipos nasales, hinchazón del recubrimiento de la nariz, insuficiencia cardíaca, hinchazón de las manos, pies, tobillos o piernas, o enfermedades al hígado o al riñón. Informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. La nabumetona puede dañar al feto y causar problemas con el parto si se toman alrededor de las 20 semanas o más tarde durante el embarazo. No tome nabumetona alrededor o después de las 20 semanas de embarazo, a menos que su médico se lo indique. Llame a su médico si queda embarazada mientras toma nabumetona. Si va a ser sometido a cualquier cirugía, incluida la dental, dígale al doctor o dentista que usted está tomando nabumetona. Evite la exposición innecesaria o prolongada a la luz solar y use ropa que cubra su piel, gafas de sol y filtro solar. Este medicamento hace que su piel se vuelva mucho más sensible a la luz solar. ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde, sin embargo, si es hora para la siguiente, sáltese aquella que no tomó y siga con la dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento? La nabumetona puede provocar efectos secundarios. Dígale a su doctor si cualquiera de estos síntomas se vuelve severo o si no desaparece. Diarrea. Estreñimiento, constipación. Gases o hinchazón abdominal. Mareos. Cefalea, dolor de cabeza. Sequedad en la boca. Llagas en la boca. Nerviosismo. Dificultad para quedarse o permanecer dormido. Mayor transpiración. Pitido en los oídos. Algunos efectos secundarios podrían provocar graves consecuencias para la salud. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su doctor de inmediato. Aumento de peso inexplicable. Falta de aliento o dificultad para respirar. Hinchazón del abdomen, pies, tobillos o pantorrillas. Coloración amarillenta de la piel o los ojos. Falta de energía. Pérdida del apetito. Malestar estomacal. Dolor en la parte superior derecha del abdomen. Síntomas similares a los de la gripe. Fiebre. Ampollas. Sarpullido, erupciones en la piel. Prurito, picazón. Urticarias. Hinchazón de los ojos, cara, labios, lengua, garganta, brazos, o manos. Dificultad para tragar. Ronquera. Palidez. Ritmo cardíaco más rápido que lo normal. Orina oscura, descolorida o con sangre. Dolor de espalda. Dificultad o dolor al orinar. Se tegelar o ver. Alguien цент världWellal.